No, ni es cielo ni es azul, ni es cierto tu cantor, ni al fin tu cuento. Tú, tú pondrás el perdín y el poder de rubor que tiene en tus mejillas que quieras convertir para llenar tu amor, un barco de destino. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día de verdad sin tener maquillaje, ya lista para el viaje que desvierta el dolor final. Dime, mentira, que son mentiras, tú, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud, mentira, te marquillas del corazón, mentira, sin miedo, que lástima me acordó. Tú, tú pondrás el carmín y el poder de rubor que tiene en tus mejillas que quieras convertir para llenar tu amor, tú, tú pondrás el carmín y el poder de rubor que tiene en tus mejillas que quieras convertir para llenar tu amor. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Tú, qué tímida y fatal.